Hola, mi nombre es Guillermo Padilla, soy abogado y antropólogo de nacionalidad colombiano, pero vivo en México desde hace ya varios años y trabajo con comunidades en este país. El tema que queremos tratar hoy es un tema muy importante para la región del Papaloapan, es el tema del frackling y el tema de megaproyectos extractivos que pueden tener un impacto ecológico y ambiental importante en los territorios donde viven personas. Es muy importante que todos entiendan que hay un derecho que tienen las poblaciones indígenas y afrodescendientes en México, y es el derecho a la consulta y al consentimiento libre previo e informado. Este derecho quiere decir que si hay alguna iniciativa de alguna institución, una empresa o del Estado que pueda afectar los derechos fundamentales de estas poblaciones, el Estado tiene la obligación de comenzar esta iniciativa con un proceso de consulta, en donde las personas puedan hacer todas las preguntas que les preocupan, qué tipo de proyecto se va a hacer, quién financia el proyecto, qué beneficio nos va a dejar, qué efectos negativos puede tener este proyecto, cuál es el impacto ecológico y ambiental del proyecto, cómo me va a afectar en mi tierra, en mis ganados, en el agua, en mis cultivos, etc. Y la consulta es entonces un proceso en donde las empresas, el Estado y las personas, las comunidades, se sientan a dialogar, a exponer todas sus preocupaciones, y el Estado tiene la obligación de garantizar que lo que surja de este proceso de consulta se cumpla. Es decir, que si las personas, al final del proceso, que puede durar semanas o meses, dependiendo la gravedad, el tamaño del proyecto, si al final las comunidades consideran que son más los perjuicios que los beneficios, entonces tendrá que llegarse a un acuerdo en relación con este punto. Lo que busca este derecho es que haya un consentimiento, que haya un acuerdo al final de este proceso. Es un derecho fundamental, es un derecho constitucional, y el Estado tiene la obligación de hacerlo cumplido.